La campaña Colombia presente en contra de la explotación sexual infantil pretende visibilizar este hecho que afecta a los niños. La explotación sexual infantil es abuso cometido en contra de un menor a cambio de dinero o bienes materiales. Pero la otra idea es que el niño es un ciudadano con derechos. Entonces también va dirigida a fortalecer al niño que conozca sus derechos, que conozca que él debe ser sujeto de respeto, que él no tiene que ser un objeto ni una mercancía. Es que nosotros iniciamos el proceso administrativo del establecimiento de derechos, hacemos las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Por eso este gran pacto que es el Consejo Nacional precisamente contra la explotación sexual comercial donde participan todas las entidades, Procuraduría, Fiscalía, los Ministerios del Interior, el Ministerio del Trabajo, el ICBF, participamos en conjunto precisamente para acelerar estos procesos. Se han detectado 14 casos de menores entre 0 y 6 años, una cifra alarmante. La campaña no solo busca el bienestar de los menores, sino que también busca que la sociedad se vuelva la familia de los niños, ya que en Antioquia hay 112 casos de menores sometidos a explotación sexual infantil.